En la que vamos a presentar la sexta jornada regional de enfermedades raras organizada por la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, el Ayuntamiento de Molina de Segura y el Hospital de Molina con la colaboración del Servicio Murciano de Salud y la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura, FEM. Este año, pues bueno, repetimos experiencia del año pasado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, un lugar que nos parece, bueno, pues un marco incomparable y muy bonito para llevar a cabo estas jornadas. En horario de tarde, el viernes 21 de febrero, y bueno, con dos mesas, una mesa del ámbito sociosanitario y otra mesa del ámbito, bueno, pues de las experiencias prácticas e innovadoras del Movimiento Asociativo en Enfermedades Raras de la Región de Murcia, que tiene una buena representación aquí en el municipio de Molina de Segura y que esperamos, bueno, pues que sean del interés de la ciudadanía y del colectivo y que la gente se acerque a estar con nosotros. Pues que son las enfermedades raras y cómo ayudar a mejorar la salud de los pacientes, de las personas que sufren este tipo de enfermedades. Estamos convencidos que la única manera de solucionarlas es precisamente hacerlas visibles y trabajar por mejorar en la medida de lo posible, pues tanto las soluciones médicas como de fisioterapia, etcétera, etcétera, todas las soluciones que hay y sobre todo la investigación. Nosotros somos un hospital pequeño, un hospital encuadrado en esta comarca con un concierto en el Servicio de Murcia de la Salud. Somos un hospital que no puede y ojalá pudiéramos hacer investigación y ayudar de una manera directa y fuerte sobre estas enfermedades, pero pues ponemos nuestro grano de arena, que es estar en esta jornada presentes, poder divulgar, como decía, y sensibilizar para que podamos ir avanzando en soluciones para personas que tienen enfermedades raras. Para FEDER consolidar esta jornada también es muy importante. Hemos realizado un formato, como nos explicaba David, que queremos consolidar de manera especial y sobre todo acercando esas buenas prácticas que el movimiento asociativo también impulsa para mejorar el día a día de las personas con enfermedades poco frecuentes. Y lo hacemos también en un mes que para nosotros es muy importante, que es el mes de febrero, en donde el 29 de febrero conmemoramos el día mundial de las enfermedades raras. La próxima semana en Madrid vamos a presentar lo que va a ser el argumentario de la campaña del día mundial de las enfermedades raras 2020, un argumentario que va a ir también encaminado fundamentalmente a responder a las necesidades que tienen tres millones de personas en España y 100.000 murcianos. Y esto es lo que tenemos que tener muy presente. Para nosotros siempre va a ser prioritario hablar de diagnóstico, hablar de equidad en el tratamiento y sobre todo hablar de investigación. Y van a ser tres pilares que para nosotros en todo este mes, los diferentes actos que vamos a realizar, pues vamos a poder trabajar y vamos a poder poner de manifiesto la necesidad de continuar avanzando en este sentido. Nombres tan raros como síndrome de Aper, osteogénesis imperfecta, enfermedad de Batten, síndrome de Moebius, Nieman-Pick, esclerosis lateral amiotrófica, todas ellas encuentran una sintomatología similar. La mayoría tiene origen genético, todas son diferentes y pueden afectar a órganos, presentan o suelen presentar un inicio precoz en la vida, provocan dolores, déficit motor o intelectual, pero al margen de la sintomatología de todas estas enfermedades, la peor sintomatología es la soledad, como ellos mismos manifiestan. Soledad al no tener tratamientos, soledad al no existir estudios científicos de su enfermedad. Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Molina de Segura, pues organizamos esta sexta edición de las jornadas regionales como forma de difusión y concienciación a la ciudadanía hacia el conocimiento de estas enfermedades raras y su sintomatología. La sexta jornada regional de enfermedades raras se desarrolla, como bien han dicho, el viernes durante la jornada de tarde, desde las 4 hasta las 8.30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y aparte de la mesa que compondrá dichas jornadas, que nos han explicado también las intervenciones pues Pedro y Juan, disfrutaremos en la Plaza de España de unas actividades lúdicas de sensibilización que nos han explicado también.